Las corrientes marítimas generan un ajuste de basura y químicos hacia el espejo de agua de Azkivik. Esta resulta ser una obra hidráulica sin corriente por lo que conserva toda la basura. Y el dibujo, dibujamos la forma que tiene la costa, aquí está el espejo de agua, cómo la corriente toda se dirige hacia el espejo, y aquí hay manchas de aceite, basura de plantas, barcos que tiran aceite, un pez muerto, gente contaminando en playas, que también la basura de las playas llega, y fábricas. Y ya dentro de la instalación puede producir malestar para el cuerpo, problemas regulatorios, los mismos barcos pueden soltar aceite hacia el espejo, los colaboradores están molestos, y hay un pensamiento de calentamiento global, de playas contaminadas, y aquí el foquito que somos nosotros, buscando soluciones para esta necesidad.